Almasó la niega de miel de sol y de él Que con su avidilio huyes de la estúpidez Penoso trajín del día a día Que vanse a las piernas que no bregan Almasó la niega de miel de sol y de él Que con su avidilio huyes de la estúpidez Música 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 Música